Qué situación tan delicada, ¿no? La de Renato. Delicada, grave, sobre todo por el momento. Incómoda. Triste, triste. Caray, qué pena, ¿no? Es que por eso yo lo ponía en esos términos. Sirva un ejemplo deportivo, dos ejemplos deportivos como mini, mini, milimétrica, punta de un iceberg que es brutal, de violencia hacia la mujer. Y que no puede haber impunidad en ese sentido. No es de colores, no es de chivas, no es de América, tampoco es de violar presunción de inocencia. Hay que esperar que esto lleve todo el camino legal que debe de llevar. No se pueden sacar conclusiones aún. Pero qué grave es el caso, ¿no? Con lo de Cleber Chalá desde Ecuador, con las imágenes que dice que tiene, con las acusaciones de tentativa de feminicidio, tentativa de aborto y violencia doméstica. ¿Qué hará el América, Ruso? Yo creo que la situación es esperar. No puede hacer absolutamente nada hasta que no salga el dictamen. En el momento que se proceda al juicio y que se dictame lo que haya que resolver a favor de quien tenga que ser, el América ya seguramente tomará cartas en el asunto. Uno se pone a pensar qué sucederá si se queda y es culpable. Seguramente el América estará ya pensando en dejarlo libre o dejarlo ir y ya que no pertenezca a la platilla porque esto termina siendo muy grave que para una institución tan importante como el América o cualquiera, un jugador de ese tipo este. Ahora, ahora también ocurre la otra, que se pueda llegar a un acuerdo de que no haya algo que lo impute a que se tenga que quedar en la cárcel. Entonces habrá que ver qué medidas toman para recuperarlo. No va a ser fácil también recuperarlo del tema mental de estas cosas que vienen sucediendo y lo que se entera todo el mundo. Es una situación difícil que hoy no pueden tomar cartas en el asunto de ninguna manera. Lo más triste, sí, de acuerdo contigo, lo más triste de todo esto que esté sucediendo en un momento muy delicado, muy delicado en nuestro país, ¿no? O sea, ignoramos, la verdad, porque ahí no nos podemos meter o no me puedo meter en la vida familiar, qué es lo que está pasando internamente, qué ha vivido, que si es la primera vez, si no es, si ya había pasado en otro, en su país natal, no lo sabemos. Pero de que es muy grave, es muy grave. Y esta situación, ojo, independientemente de que se pueda llegar a un arreglo de lo poco que se, que se pueda llegar a un arreglo de la mujer con los abogados o entre abogados que te pongas de acuerdo, son situaciones que se persiguen de oficio, ¿eh? Y eso es lo más peligroso y lo más triste para él. El suegro de Renato fue futbolista. Sí, fue futbolista. Cleber Chalá. Jueba bastante bien. Además, también suegro del fallecido Chucho Benítez. Exactamente. No, que en aquel momento, cuando Chucho se va al Golfo Pérsico y fallece, Cleber era el que decía que no le hicieron caso, que llegaron al hospital, que era negligencia. Y ahora de esta manera vinculado, ¿no? Fue un futbolista importante, ¿te acuerdas? En el Southampton, en Inglaterra. Sí, claro. Toda una trayectoria mundialista ecuatoriano. Y Barra, hasta donde yo lo conocía, corríjanme, hasta esto, yo nunca la había escuchado algo fuera de tono. Todo era tranquilo. Es la realidad. No lo conocemos, Efer. No estamos en su casa. Pero es algo que no puede suceder, ni en esta coyuntura, ni en el paro, ni en la marcha, ni en ninguna otra. Claro. Es algo que no puede ser. Ni si eres futbolista, ni si no, ni si eres famoso, ni si no. Es algo terrible. La mujer embarazada y el golpe es algo brutal. Es la realidad. Y aquí va a pasar, a segundo término, todo eso. Que si el del equipo que juegas, de que si tienes palanca, aquí la impunidad no existe. Así tiene que ser. Definitivamente. Oye, Beto, que la mujer de Renato ya salió del hospital, me parece. Ya salió. Ya se fue a su casa. Sí. Pero con un problema en la placenta, ¿no? Sí. Sí. Producto, presuntamente, digo presuntamente por respetar el camino legal de esto, de la agresión que sufrió, que acusa de haber sufrido, ¿no? La agresión que se reporta y que tiene a Renato en el reclusorio norte de momento. En América, ¿qué puede hacer? Yo creo que el documento de América el viernes es muy claro y redactado quirúrgicamente. Tenemos que esperar ver el proceso para tomar decisiones.